De las grandes mecanetes, gracias. Felicidad, y al mirarte, divina y hermosa, viene el sueño de tu intimidad. Ya despierta, mi bien, ya despierta, ya no me hagas por Dios esperar. Hoy que vengo hasta el pie de tu reja, a entonar este dulce cantar. Ya despierta, mi bien, ya despierta. Ya despierta, mi bien, ya despierta. Y abrazarte con adoración. Cuántas penas se alejan del alma, al brotar los rayitos del sol. Por la aurora renace la calma, y tú eres mi vida y mi Dios.